Si gente, nuevo evento que va a llegar a Dishmo New Century, que locura va a llegar un evento ahora estos días Supuestamente el evento va a salir hoy, la fecha sería 11 de mayo hasta el 25 de mayo Ven, acá empieza la hora de la actividad, el 11 de mayo hasta el 18, hay algunas misiones Y después tenemos también lo que sería el mega evento que arrancaría más o menos el 15 de mayo Acá saben que sería el 14 y acá dice el 11, o sea que sería el 10 de mayo, que sería hoy Así que hoy a la tarde va a estar este evento liberado, ya lo podemos ver a Ofanimon X, ya lo pueden ver ahí a este Dishmo No sé qué va a pasar, por lo que veo son muchos tickets, miren lo que vamos a poder hacer Ofanimon X, ya está la portada, también miren ticket, rubí, pueden ver una cantidad de cosas que vamos a poder hacer en el evento Creo que es un evento bastante grande, no sé por qué no lo anunciaron antes, pero bueno, anunciaron este evento ahora Acaba de salir esta información, ahí pueden ver los tickets, rompecabezas, estos ya saben cómo completarlo Igual lo vamos a completar, pero estoy jugando Naruto Look Fest X, estoy muy viciado con este juego, es una locura Miren acá también lo que podemos recolectar, cubos, chapitas, ahí estoy viendo Ah, una ficha del evento también que podemos reclamar Cajas, miren también eliminar a los bots, también hay unos jefes La tienda del evento, lo que no dan en este evento son pilas No están dando pilas, pero es un evento bastante importante, así que bueno, seguramente lo vamos a estar jugando Hoy voy a estar en directo como 4 horas, estoy jugando bastante Naruto, pero bueno, vamos a jugar Digimon también creo en vivo En directo hoy en el stream, porque va a estar seguramente el evento hoy, porque dice que va a salir 11 de mayo Sería que hoy ya es 10, así que tendría que estar ahora este evento o la inscripción para el evento Así que bueno, entren, entren a esto porque es súper importante que hagan las misiones del evento para que saquen muchas cosas Digimon X nuevo, completen el máximo, completen el máximo que puedan hacer del evento Los eventos son súper, súper importantes para el juego, tengan en cuenta eso Ahí está, ven, arranca todo el 11 Del 11 al 18, ven, del 11 al 18 también, otra actividad Acá también tenemos del 11 al 18 Pero me parece que el evento arrancaría el 14 de mayo, en lo que sería acá en Latam Sí, 14 de mayo, porque serían 15 en China Y bueno, estamos adelantados en el tema de horario En unos días ya arranca el evento este, así que bueno Vamos a ver este evento, a ver si, parece que está bastante bueno Y bueno, vamos a ver si lo podemos completar Seguramente estemos en directo, pero como siempre en Twitch, en Youtube no vamos a estar Bueno, completen este evento gente, farmen, sigan farmeando, sigan sacando cosas Yo estoy jugando a los dos juegos, pero en stream estoy jugando Naruto LookFest X Pero también voy a estar haciendo el evento El evento vamos a estar completándolo un poco en directo Y también los Digimon nuevos que se vienen, que ya vienen hoy, hoy a la tarde Ya van a estar estos Digimon Meji Dramon como banner especial lo tenemos a este Digimon También tenemos a Yesmon X, un Digimon que está muy bueno Creo que voy a tirar algunos tickets por este Digimon Creo que igual tengo 2 o 3 tickets, pero creo que lo puedo sacar También tenemos Dynasmon X, doble banner X Así que también viene este Digimon Y Omegamon ZD, lástima que no lo puedo completar a este Digimon No creo que lo pueda sacar Pero bueno, voy a seguir juntando para que después pueda sacar este Digimon Y estos serían los Digimon que se vienen esta semana Así que bueno, vamos a estar subiendo actualizaciones Todo del juego, lo mismo que estuvimos haciendo hasta ahora Y en directo también vamos a estar viendo Naruto LookFest X Ya saben, si quieren jugar ese juego que está increíble Podemos estar farmeando por horas y avanzando de nivel También haciendo misiones principales, misiones diarias Es una locura, es una locura ese juego Los invito a que vayan a jugarlo porque es un juego que está muy bueno No hay límite, no hay límite de tiempo en Naruto Eso es lo que me gusta Podés avanzar del nivel 30 al 60 en un día, en dos días Depende de cuánto jugás vos, es una locura Y también vamos a estar viendo Digimon New Century en Twitch Vamos a estar jugando seguramente un rato Vamos a estar entrando en el juego este Pero bueno, estoy muy enviciado con Naruto LookFest X Y quiero seguir jugando ese juego también Pero Digimon New Century no se va a quedar atrás Y vamos a estar jugando el evento Vamos a estar haciendo bastantes cosas Pueden seguirme en Twitch Así también pueden ver todos los streams que voy subiendo ahí Y nada gente, nos estamos viendo el próximo video Que va a ser dentro de un rato Que hay unos códigos de regalo para los jugadores de Naruto LookFest X Así que bueno gente, nos estamos viendo el próximo video Nos vemos gente